Hoy te presentamos esta interesante propiedad en venta. Consiste en una casa de campo que puedes utilizar como una segunda vivienda, para descansos de feriados, fines de semana y también para alquileres de corta duración en Airbnb. Es un lugar rustico y encantador, para relajarse, estar en contacto con la naturaleza y disfrutar de la vida del campo. Casa del Arroyo consiste en tres áreas unidas por caminos exteriores del jardín. La casa principal que cuenta con una cómoda sala de estar con chimenea, un dormitorio principal con una cama Queen y TV. Un segundo dormitorio con dos camas dobles y un pequeño balcón con vistas a los hermosos y exuberantes jardines y al arroyo. El guesivo con barbacoa a gas, mesa de comedor para seis personas, mesa de dominó y sillas y áreas de estar adicionales. Todo el mobiliario y electrodomésticos están incluidos en el precio de venta. Está ubicada en la localidad de la Jagua de Paso Bajito, a unos 40 minutos del centro de Jarabacoa. El terreno mide 619 metros cuadrados. La cocina independiente, totalmente equipada con tostadora, licuadora, refrigerador, estufa y horno. Hay una ducha al aire libre y escalones que lo llevan directamente al río. La propiedad también cuenta con una nueva área de lavado con lavadora automática y secadora con capacidad de 18 kilogramos. Precio, 150 mil dólares. Documentación disponible, acto de venta notarizado. Si tienes preguntas o si deseas un listado con más opciones, comunícate con nosotros. También puedes ingresar a la pantalla principal del canal y ver las propiedades por categorías. Estamos para servirte.